Hola amigos, yo soy Felipe, yo soy Jaqueline, y les damos la bienvenida a Guías Viajeros de Ecuador. El día de hoy nos encontramos en la laguna de Cubilche, parroquia La Esperanza, provincia de Imbabura. ¡Comenzamos! Partimos desde la ciudad de Quito y nos dirigimos hacia el refugio Terra Esperanza, ubicado en la provincia de Imbabura, a 10 minutos de Ibar. Durante todo el trayecto, el volcán Cayambe nos permite admirar su majestuosidad y belleza. Aprovechen si tienen la suerte para tomarle muchas fotografías. Continuamos vía Cayambe e ingresamos por el desvío a Zuleta. Pasamos del poblado de Olmedo, admirando sus casas antiguas de adobe y la otra cara del Cayambe. En un par de minutos, observamos al Taiti Imbabura, que también nos recibe completamente despejado. Luego pasamos Zuleta y finalmente en aproximadamente dos horas, llegamos a nuestro destino. Se puede llegar también en bus, tomando la cooperativa La Esperanza desde el terminal de Ibar. Hola amigos, buenos días. En este momento nos encontramos en el refugio Terra Esperanza, en compañía de mi amiga y colega Jacqueline y de Emerson Obando, emprendedor turístico de la zona, a quien agradecemos mucho por la invitación. Emerson. Hola amigos, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro refugio Terra Esperanza. Estamos a 10 minutos de la ciudad de Ibar en la parroquia La Esperanza y tenemos servicio de alojamiento, tours de aventura, comidas tradicionales y en este momento estamos con nuestro café bar. Además, quiero presentar las actividades que vamos a realizar este día. La Esperanza es una pequeña parroquia ubicada al suroeste del Cantón Ibarra, en la provincia de Imbabura. Se ubica a 2.430 metros sobre el nivel del mar y posee un clima frío debido a la influencia de los volcanes Imbabura y Cayambe. Su temperatura promedio oscila entre los 15 a 16 grados centígrados. Está actualmente conformada por cuatro barrios y 12 comunidades que incluyen familias mestizas e indígenas, en donde se habla quichua y español, mismas que aún mantienen sus costumbres, leyendas y tradiciones. En un inicio, la parroquia fue un refugio para todos los sobrevivientes del terremoto de Ibarra de 1868, mismos que nombraron a la zona como Santa María de la Esperanza, nombre que fue oficializado por el municipio en 1869. Los moradores de la parroquia se dedican a la crianza de animales domésticos y a la agricultura, sin embargo destacan por la elaboración de prendas de vestir tanto masculinas como femeninas, bordadas a mano con un acabado y gusto sorprendente. Y también por los talleres de talabartería, donde se confeccionan artículos en cuero de alta calidad, como monturas, cinturones, correas, llaveros, bolsos, monederos, entre otros. La parroquia La Esperanza se destaca por sus bellos paisajes naturales y sus atractivos turísticos. Entre los principales tenemos el volcán Inbabura a mis espaldas, la laguna del Cubilche y también las tres cascadas que las visitaremos en esta entrega. También destaca la gran cantidad de espacios abiertos y verdes que nos invitan a la práctica deportiva de actividades como el ciclismo y la caminata, por supuesto en familia y son también pet friendly. Están ubicados a escasos 10 minutos de la ciudad de Ibarra y nos ofrece una vista panorámica de ella. Partimos desde el refugio Terra Esperanza hacia las lagunas del Cubilche. En un inicio el camino de acceso es empedrado, pero después es solamente de tierra, por lo cual les recomendamos el uso de un vehículo 4x4, especialmente en la época invernal. Este acceso les tomará aproximadamente unos 30 minutos. Amigos, iniciamos la caminata a la laguna de Cubilche. Estamos a una altura aproximada de 3,400 metros. Caminaremos alrededor de dos horas para llegar a la cima del cerro que está a mis espaldas. Iniciamos caminando por este vedo bosque de coníferas conocido como el Bosque Encantado. El color naranja del follaje en el piso es bellísimo y le hace justicia su nombre. Recomendamos utilizar ropa abrigada, gorra o sombrero y suficiente agua. De ser posible gafas, una chompa rompevientos, pantalón de trekking, zapatos con buen labrado y bastones. No es obligatorio, pero sí hará más cómoda la caminata. Amigos, en el sendero, en medio de este vedo bosque de coníferas, nos hemos encontrado también con flora nativa de los Andes. En este caso tenemos el polilepis, mejor conocido como el árbol de papel. Esto se debe a que su corteza se desprende fácilmente del tronco. En realidad esto es una adaptación que protege a los órganos, a las flores y a los frutos del árbol en caso de que alguna bacteria o hongo quiera atacarlos. Una vez que llega al tronco, va a caer juntamente con la corteza al piso. Conforme subimos y dejamos atrás el hermoso bosque de pinos, el paisaje cambia completamente la altura y también el clima. Nos encontramos ahora en el fresco páramo. Tan pronto llegamos a la cima del Cubilche, nos sorprendemos con esta vista del lago San Pablo, del volcán Imbabura y del pajonal que nos rodea. Amigos, ya salimos del bosque de coníferas y ahora nos encontramos en el pajonal. En Ecuador tenemos distintas especies de paja, pero podemos destacar dos, Estepaichu y Calamagrostis intermedio. La paja es una planta adaptada a la altura, ya que sus hojas han adquirido una forma tubular o de sorbete para evitar que el agua se evapore. De igual manera, las hojas secas no caen al piso, sino que se acumulan en la base de la planta para proteger las flores y los órganos de la misma. A lo largo de los Andes existen muchos usos, pero el más conocido es el de tomar las hojas secas de la planta para cubrir los techos, ya que estas guardan el calor. Pero también tiene un uso muy importante cuando ustedes están subiendo o bajando los cerros, especialmente cuando hay pendientes empinadas, ya que si se resbalan pueden tranquilamente tomar la paja y aguanta su peso. El Cubilche es un complejo volcánico compuesto por tres centros principales de emisión, la Loma Kunru, la Loma Pangaladera y el Cerro Cubilche. Este último es un estrato volcán y es el principal de todo el complejo volcánico, con una altura de 3,802 metros sobre el nivel del mar y un diámetro basal de 8 kilómetros. Es muy importante que sepan que la iniciativa de proteger al Cubilche nace hace 8 años en el refugio Terra Esperanza. Y hoy es una realidad, pues hace dos días se firmó un acuerdo de protección que prohíbe el ingreso de vehículos como motocicletas, bicicletas y autos, como una medida que promueve su conservación. Amigos, y finalmente nos encontramos en la laguna de Cubilche, que se encuentra a mis espaldas. Como pueden observar, es un cuerpo de agua de unos 30 metros de diámetro aproximadamente y es de forma circular. Es de origen volcánico y no tiene afluentes externos, por lo que se asume que el abastecimiento de agua se da por ríos o fuentes subterráneas. Adicionalmente, encontramos tres cuerpos de agua que son estacionales. Estas, a diferencia de la laguna principal, las podemos ver solamente en época de invierno, conformando así el complejo de lagunas del volcán Cubilche. La temperatura aquí oscila entre los 9 grados centígrados. Amigos, ya nos encontramos en la cima del volcán Cubilche, estamos a una altura de unos 3.800 metros aproximadamente y tenemos una vista maravillosa. Al fondo podemos observar las faldas del volcán Cayambe, abajo una de las lagunas estacionarias, al fondo el cerro Cucín, hacia acá el nudo del Mojanda Cajas, cerro negro, cerro Fulla Fulla, hacia acá el lago San Pablo. Tenemos el Taitimbabura completamente despejado, por acá está la ciudad de Ibarra, la laguna de Yahuarcocha, la laguna permanente de Cubilche. Tenemos las otras dos, y hacia acá tenemos las otras dos charcas estacionarias, que forman parte de los cuerpos de agua aquí en el cráter del volcán Cubilche. Amigos, cuando visiten ecosistemas como este, les recomendamos por favor nutrar a sus mascotas, especialmente los perritos, ya que con sus ladridos o con la orina, espantan a la fauna local e intervienen con los procesos naturales del ecosistema. Aunque no lo crean, aquí todavía podemos encontrar animales silvestres, como conejos y diferentes aves. Entonces nuestras mascotas tienen espacios destinados para pasear, como son los parques metropolitanos, entre otros, y pues evitemos destruir ambientes tan bonitos como este para el disfrute de todos. Otra recomendación, por favor, cuando visitemos espacios naturales, no botemos basura, demostremos nuestra cultura y nuestra educación. Dejemos el sitio como quisiéramos encontrarlo. Recuerda que de la naturaleza solamente nos llevamos fotografías y buenos recuerdos. Estamos retornando de la laguna de Cubilche, hemos tenido un día maravilloso, el sol nos ha sonreído y hemos disfrutado de todo este complejo lacustre del volcán Cubilche. En este momento nos dirigimos a la parroquia La Esperanza, exactamente al refugio Terra Esperanza, en donde nuestro anfitrión Emerson nos espera con una deliciosa gastronomía. Aquí en nuestro refugio tenemos los platos típicos que están viendo, la deliciosa trucha con un exquisito ají. ¿Qué tal te pareció el ají? Delicioso, súper. Y el yaguarlocro, que es típico de nuestra región andina. Así que bienvenidos a todos. Y amigos, antes de servirnos esta deliciosa comida, nada más quiero comentarles que cuando consumimos el yaguarlocro, estamos consumiendo no solamente un producto, sino también historia, ya que esta podemos considerarla como la sopa 100% ecuatoriana, ya que su receta no ha cambiado en cientos de años. Esta es una sopa que data desde la época precolombina, en donde nuestros indígenas la realizaban básicamente con agua, sal, papas y con la carne de los animales que se encontraban en la zona, como damas y cuyas. Luego, en la época de la conquista española, nuestros indígenas añaden nuevos ingredientes con los animales traídos desde Europa, como son las vacas, los puercos y en este caso los borregos, que es lo que se utiliza justamente aquí. Bueno, haciendo una pequeña referencia a la historia de esta sopa, vamos a comer. ¡Buen provecho! Después de un delicioso almuerzo, nos dirigimos a la calle de la Alegría, un lugar en donde sus paredes adornadas por murales nos dan una cálida y artística bienvenida. En apenas 300 metros disfrutamos de esta manifestación cultural de artistas de diferentes lugares del Ecuador, quienes apoyaron la idea de Emerson y conjugaron su talento con elementos y personajes propios de la parroquia La Esperanza para ofrecernos este pintoresco resultado. Aquí tenemos un proyecto sociocultural que se llama la calle de la Alegría. Empezamos hace 12 años aproximadamente. Este proyecto busca fortalecer costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, por lo que hemos creado unos murales, además hay los paisajes, el colorido, las artesanías de nuestro pueblo. Quisiera darles la bienvenida a los turistas nacionales y extranjeros. Después de una corta caminata desde el refugio Terra Esperanza, nos encontramos en el ingreso de las tres cascadas. Vamos por un sendero que nos tomará alrededor de una hora. Como una recomendación, por favor, recuerden contratar servicios de un guía por su seguridad. Algo súper chévere que hemos encontrado a lo largo del sendero, amigos, son estas moras que aquí se las conoce como moras amaridas, que son endémicas aquí de la zona y que son excepcionalmente dulces. ¿Qué tal están mis de aquí? Muy ricas. A lo largo de la caminata que nos lleva a las tres cascadas, disfrutamos de un paisaje de montaña único en el que se respira aire puro a cada paso que damos, así como la posibilidad de admirar los colores de la flora exótica durante todo el trayecto. Esta aventura se complementa cuando cruzamos dos puentes que ponen a prueba nuestro espíritu aventurero, para finalmente llegar a la primera cascada en la que debemos asegurarnos con todo el equipo necesario y realizar un pequeño ascenso en roca. La recompensa, el contemplar asombrados, las dos cascadas torrentosas y cristalinas restantes, ambas enclavadas en este encañonado. Y para finalizar este día de aventuras con un toque de tradición y cultura, nos encontramos en la tienda artesanal de la familia Obando, una familia que siendo la quinta generación en la elaboración de artículos de cuero hechos totalmente a mano. Hola amigos, quiero darles la bienvenida a nuestra tienda artesanal, dentro del refugio de Tera Esperanza, en el que ofrecemos objetos hechos en cuero 100% artesanal. Hacemos objetos como cinturones, llaveros, billeteras, pulseras y sandalias. En este espacio me dedico a rescatar una tradición familiar que es la talabartería. Tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi papá, y ahora en la actualidad me dedico a trabajar en la línea del cuero, que es un hermoso arte. Les voy a explicar cómo se cose a mano. Aquí, antes de proceder, necesitamos señalar con el compás, que es este. Señalamos y luego con la lesna hacemos los huecos. A continuación, ponemos el hilo con dos agujas, como están viendo aquí, y procedemos a coser para que quede de esta manera. Le ajustamos en la mordaza, así, regulamos para que no se mueva. Y miren cómo queda al final. Queda un trabajo de primera, bien ajustado, y lo principal hecho a mano. Así que, amigos, invitarles, cuando nos visiten en la parroquia La Esperanza, que nos visiten en nuestra tienda artesanal, en la que trabajamos lindos objetos en cuero, y que se lleven un recuerdito de nuestra tierra. Y les tenemos grandes noticias, amigos, ya que la segunda salida organizada por Guías Viajeros de Ecuador la realizaremos a este destino. Respetando siempre nuestro compromiso de apoyar a las comunidades, nuestro desayuno lo preparará una familia local. Luego, haremos un trekking hacia la cima del volcán Cubilche, en donde hablaremos de flora, de fauna, disfrutaremos del paisaje, visitaremos las lagunas, y tomaremos fotografías increíbles. Después nos dirigiremos hacia el refugio Terra Esperanza, en donde degustaremos de la deliciosa gastronomía local. Esta salida incluirá la alimentación, el transporte y guías certificados internacionalmente en turismo bioseguro, por lo cual cumpliremos con las más estrictas normas de bioseguridad para minimizar el riesgo de contagios. Los precios de la salida los publicaremos en nuestra página de Instagram. No olviden visitar el refugio Terra Esperanza, ubicado a solo 10 minutos de la ciudad de Ibarra, donde la hospitalidad de sus propietarios los hará sentir como en casa. Ofrecen tours permanentes de aventura, deliciosa gastronomía, productos en cuero, cómodas habitaciones y deliciosas empanadas con hervidos de frutas para la noche. Les dejamos los contactos y la ubicación en la descripción. Hola amigos, agradecerles por habernos acompañado este hermoso día de aventura y cultura. Hacerles una cordial invitación a la parroquia La Esperanza, y a nuestro refugio Terra Esperanza, en el que tenemos servicios de alojamiento y café bar. Trabajamos con estrictas normas de bioseguridad, y para cerrar con broche de oro, nos estamos deleitando de unas deliciosas empanadas de queso y de plátano, y unos ricos de hervido. Quedan cordialmente invitados. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos no sin antes agradecerle a Emerson Obando y a su familia, por la cordial invitación y también por su hospitalidad. También aprovecho para agradecer a mi amiga y compañera de aventuras, Jacqueline Granda, directora de la Organización Mundial de Periodismo Turístico en Ecuador. Jackie, muchísimas gracias por todo tu apoyo, por toda tu colaboración, y por tu profesionalismo para guías viajeros. Tú sabes que las puertas de esta iniciativa siempre van a estar abiertas para ti. Muchísimas gracias Felipe, por hacerme parte de esta hermosa travesía en los programas de guías viajeros Ecuador. He disfrutado muchísimo de estas aventuras, especialmente en la provincia de Imbabura. Cuenta de forma recíproca con todo el apoyo de la Organización Mundial de Periodismo Turístico en Ecuador. A ti y a los emprendimientos turísticos también que apoyan el turismo responsable y las buenas prácticas, sobre todo en estos tiempos de pandemia. No olviden suscribirse a la página de Guías Viajeros de Ecuador, así como de OMPT Ecuador en los diferentes canales. Compartan, comenten, denle like y avísenles a todos sus amigos que nos vean. Y bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Si viajan, por favor, no olviden respetar todas las normas de bioseguridad para que cuiden de ustedes y cuiden también de los demás. No se pierdan la galería de fotos al final y recuerden que con Guías Viajeros de Ecuador conocerán lugares seguros que seguro disfrutarán. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.